Desde el Redondel Italia en la colonia San Benito, representantes de varias organizaciones sociales marcharon para solicitar a la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que apoya la propuesta del gobierno, de un aumento al salario de 300 dólares para el área urbana y 250 para la rural. Ese pueblo trabajador que les ha ayudado a amasar la riqueza que tienen y ni siquiera son capaces de compartir un poquito de lo que a ellos les sobra, pero tienen dinero para traer a Julián y pagarle 3 millones de dólares, ahí no hay ningún problema. Sabemos que eso no abastece para nada a lo que es la canasta básica, entonces como jóvenes organizados estamos ahorita en esta concentración que será esta marcha hacia ANEP para poder exigir y decirles pues que lo que estaban proponiendo no sirve para nada. Horas previas a la actividad, la ANEP publicó un comunicado a través de las redes sociales condenando la acción, ya que según dicen es una campaña de intimidación en su contra. No nos van a detener en nuestra lucha por la demanda de un salario mínimo digno. Plantear un incremento de aproximadamente 11 centavos diarios para los empleados es una propuesta que los manifestantes catalogan como una burla. ANEP dice 15% pero es 5% primer año, 5% segundo y 5% tercer año, ese es el problema. Entonces al hacer la sumatoria, cuando vengan a revisar la propuesta en los tres años, la gente no va a haber aumentado nada en su calidad de vida. De acuerdo a los datos brindados por las organizaciones, solo el 43% de la canasta básica alimenticia está cubierta con los salarios mínimos vigentes. De allí la necesidad de exigir un aumento a la mayor brevedad posible. Con imágenes de Denis Polaños, informó Azucena Sandoval.